... Les agradezco, les quiero agradecer a Juan Monteverde con quien nos comunicamos, a los dirigentes de Cambiemos, el diputado Angelini y otros que se comunicaron con nosotros. Queremos y quiero felicitar en el momento a los 5 concejales que va a ingresar el Frente Progresista. En una gran elección y en una victoria contundente a concejales. Y quiero decirles, porque creo que nos merecemos esta alegría, este es un Frente que trabaja mucho, que cuando tiene que discutir, discute, pero que después se une. Y le quiero agradecer especialmente a Vero el acompañamiento de todo este tiempo. Somos un equipo plural, unido, y que como hace esta ciudad no se rinde. Rosario no se rinde y nosotros no nos rendimos. Y entendemos con mucha responsabilidad que nuestro rol a partir de mañana, en respeto al resto de los candidatos y a cada uno de los que los votó, es fijar acuerdos, es construir el futuro de la ciudad unidos. Tenemos claro que a veces cuando las elecciones son reñidas, es difícil reconocer, ya llegará el tiempo de que eso suceda, pero queremos transmitirle un fraternal abrazo a quienes compitieron y sobre todo a quienes, siendo Rosario y Rosario, votaron al resto de los candidatos. Y decirles con mucha emoción que tenemos claro cuál es la responsabilidad que nos toca. Esta es una ciudad que siempre fue así, fue rebelde, fue independiente, siempre se plantó, es la mejor historia de Rosario, es la gran historia de este Frente Progresista, y yo les aseguro, con toda nuestra pasión y energía, que vamos a dejar todo para estar a la altura del desafío que hoy nos confiaron. Las Rosarinas y Rosarinos. Y permítanme solo un segundo agradecerle de corazón a esta ciudad, a mi ciudad, porque a lo largo de la vida uno va atravesando momentos y esta ciudad te abraza como ninguna otra y claramente hoy es el abrazo más grande que uno podría recibir. y el camino hacia adelante es arduo, es intenso, pero sin lugar a dudas es el más maravilloso que alguien puede tener en la vida. Arriba Rosario, festejá, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, la palabra